¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al complejo deportivo Antonio Galindo, bienvenidos a una nueva jornada deportiva en la tercera andaluza donde nuestro Nerva Cruz de fútbol va a dirimir hoy probablemente otra final. Se van agotando las posibilidades, hay que amarrar sobre todo los partidos de casa, seguimos teniendo a tiro de piedra los puestos que dan derecho a jugar en la reguilla de ascenso pero evidentemente complicado. No podemos ya, sobre todo aquí en casa no podemos perder ningún encuentro más. Bueno pues ahí tienen ustedes los protagonistas del partido que vamos a ver hoy, ahí tienen ustedes con camiseta roja, pantalón rojo, el equipo del club deportivo Santa Bárbara y a la derecha hoy de estreno con una equipación negra de color negro con ribetes dorados nuestro Nerva Cruz de fútbol. Ahí se saludan ambos contendientes y como les decimos es un partido muy importante porque poco a poco el calendario va evolucionando, se va desarrollando. Hemos perdido algunas oportunidades importantes para haber estado ahí en esa pomada por el ascenso en la pasada semana el Nerva consigue un empate ante el Rosal. Partido que habría que haber ganado pero las muchas bajas que tuvo Mena en el once inicial y entre los habituales titulares pues hizo que el equipo llegara un poco más mermado, se consiguió un empate. Bueno sigue habiendo posibilidades pero evidentemente ya cualquier traspiés, cualquier resbalón se puede pagar de manera importante quedándote descolgado de esos puestos de la promoción de ascenso. El Nerva va a jugar varias finales, lleva jugando varias finales en los últimos partidos y las va a jugar. La de hoy es un partido muy importante porque además hay enfrentamientos directos entre los que están ahí en esa pomada de ascenso. Pero después los próximos partidos en casa van a ser el Herrerías que es otro rival, antes habrá que ir a la Aracena a jugar allí con el Aracena en la sierra. Es decir que son partidos muy difíciles. Vamos a ver por qué se va a guardar un minuto de silencio en memoria de un hombre que durante muchos años estuvo vinculado al Nerva Cruz de Fútbol, Antonio Ramos Toti, que ha fallecido hace unas horas. Bueno, pues respetuoso minuto de silencio. Como no podía ser de otra manera, Antonio Ramos vinculado al Nerva como directivo, como presidente, un hombre que era un grandísimo aficionado al fútbol y que era un habitual en este complejo deportivo Antonio Galindo y sobre todo en aquel Marismilla donde nuestro Nerva forjó parte de su historia. Bueno, pues descanse en paz el amigo Toti y vamos a centrarnos ya en lo que va a ser este partido, repito, muy importante para las aspiraciones locales. Ya no podemos fallar, ya cualquier resbalón puede hacer que nos descolguemos, como decimos, de esos puestos de promoción de ascenso. El partido que va a comenzar en este preciso instante, ahora le vamos a dar alineaciones, arbitraje y demás. Hemos querido respetar ese minuto de silencio, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Está preparado para tocar Oscar, que va a ser el que saque de centro en el momento en que lo indique el señor colegiado. Hoy tenemos tres colegiados muy jóvenes todos y evidentemente, bueno, pues esta categoría que a veces vemos mucha juventud en los equipos, también lo hay en el tema arbitral. Ha habido otros partidos donde incluso han mandado árbitros de superior categoría por lo que se jugaban, pero hoy le deseamos toda la suerte a los colegiados. Por parte del Nerva estará Adri Lozano en la puerta, estará Lillu Juanma, Alesa Tamimi, Cristian, Guali Anguera, Javi Fernández, estará también Ale Alonso, Edu y estará Dani Álvarez. Bueno, pues por parte de nuestro Nerva Club de Fútbol, por el club deportivo Santa Barba, en la puerta estará José Ángel, defensa para Juan José, Kika, Iván y Francisco José, mediocampo para Chema, Javi Guzmán, el capitán, Manu y Adrián León, y arriba Álvaro y Óscar. El partido, pues está dirimido, está pitado, como decimos, por un trío muy joven, es el señor Javier Col Gutiérrez, el árbitro principal, que estará auxiliado por Cristian Boix Figueredo y por Manuel Rodríguez Mira. Bueno, pues partido que ya ha comenzado, estamos en los primeros minutos, minutos que suelen ser importantes porque es donde hay que marcar ya cuál va a ser la dinámica del partido, qué es lo que propone cada conjunto. Ahí el balón que le llega a Gualia, balón que se va directamente fuera de banda, el saque para el club deportivo Santa Bárbara. Es el dorsal número 7, Juan José. Ahí está el disparo ahora del capitán, era el intento de disparo de Javi Guzmán, el capitán del Santa Bárbara, que se ha ido desviado de la meta que defiende Adri Lozano. Bueno, decíamos que está el Nerva de estreno, esa camiseta que están viendo ustedes, negra, muy bonita desde luego, con ribetes dorados, la pueden comprar, se pueden pasar por Snell o ponerse en contacto con algún directivo del Nerva Club de Fútbol y encargar la camiseta, además por un precio módico, una camiseta muy bonita, a mí todo lo que es negro. Me gusta, aunque evidentemente en casa nuestro equipo tiene que jugar con la clásica albiceleste, pero esto hoy es un poco de promoción para que la gente vea lo que es esta nueva equipación que ha causado fútbol y que hay ya muchos encargos. Bueno, jugando es el capitán, la ponía ahí desde la izquierda ahora el equipo del Santa Bárbara, saltaba también Alessa Tamini, el equipo de Rosco que la manda sobre su portero, que se la quita de encima, balón que intentaba llegar a Óscar, que era ahí en el suelo, Cristian que se ha hecho daño, ha ido a un golpe. Bueno, pues aquí estamos contándoles las evoluciones de este partido, en un domingo desde luego intenso, un domingo con toros en la matinal y la tarde de fútbol. Es por eso que el Nerva habitualmente sus partidos los juega a las 12 de la mañana, a los domingos, pero hoy para evitar coincidencias con ese festival benéfico taurino se ha puesto el partido por la tarde. Dani Álvarez jugando con Cristian, ahí no es bueno ahora la recepción de Dani Álvarez, ahí corría Álvaro, será para el Nerva Club de Fútbol. Ahí tenemos en punta por parte del Nerva al máximo goleador de la categoría, Alejandro Anguera. Juega Cristian, Cristian presionado, balón, otro envío erróneo, otra vez problemas para sacar el balón de ahí atrás, otro balón que rifamos, mandamos fuera, ahí va Juan José al saque de banda. Juan José intentaba apoyarse en Óscar, el balón que le llega Álvaro, tiene que sacar el Nerva de esa zona de peligro, desde el momento estamos ahí metidos en nuestro campo, hay que intentar salir, de llevar el equipo hacia adelante. Ahora Dani Álvarez, en el despeje no puede llegar a Alonso, es el capi Javi Guzmán el que tocaba de cabeza, toda la ventaja es de Lillu, Lillu la pone arriba y llega Gualia, que toca con el exterior rápido para Javi Fernández, este para Ale Alonso, Ale Alonso vuelca a la derecha, jugando el Nerva, intentando avanzar, ahora otro balón que llega a Ale Alonso, que la pone arriba, la marca en izquierda, ahí corre Lillu, Lillu llega, va a intentar ponerla de frente para Javi Fernández, que devolvía de primera, la contra ahora por parte del Santa Bárbara, ahí corre Óscar, Óscar se encontró con Dani Álvarez, balón que se va fuera. Vamos a ver si poco a poco vamos ajustando y vamos consiguiendo llevar el partido a lo que le interesa a nuestro equipo, que es echar balón al suelo, tocar, no tener imprecisiones, no dejar balones colgando, ahí en la línea de tres cuartos. Juega bien, ahora Javi Fernández la pone arriba, el balón para Tamimi, Tamimi con la pelota, así que Tamimi se apoya en Anquera, que le devuelve de primera, va a intentar llegar Tamimi, tiene que salir el guardameta José Ángel, se hace con la pelota. Primera incursión, primera triangulación por parte del Nerva, el envío de Anguera sobre Tamimi, Tamimi estuvo a punto de llegar, pero la rápida acción del guardameta José Ángel, abortó la posibilidad de lo que hubiera sido, la primera oportunidad de gol para el Nerva, ahora hay falta, falta del jugador del Santa Bárbara, ha sido concretamente Álvaro, que con mucho ímpetu fue a intentar presionar ese balón, y dejó pues la falta sobre Cristian, que se las lleva todas. Cristian es como si en cada partido viniera de Vietnam, es tremendo. Está preparado Dani Álvarez. Una tarde fría, miren que en todos los partidos que hemos hecho hasta ahora, le hemos contado que buena temperatura, que sol, hemos terminado prácticamente quemados por el sol, de las matinales del domingo, pero ahora mismo, aunque la temperatura es buena, pero a medida que vaya avanzando, esto va a ser tremendo, así que habrá que abrigarse, porque si el campo del Valladolid, le dicen el estadio de la pulmonía, este es el de la bronconeumonía, aquí es tremendo. Y suerte que hoy, repito, la temperatura no tiene nada que ver con días anteriores, y además parece que ese viento que ha hecho estos últimos días, está más calmado. Juega Ale Alonso, el envío se lo quedó el capitán Guzmán, ahora era Oscar el que intentaba ponerla para Álvaro, Álvaro ahí el que recepciona, saca el centro, despeja a Cristian, balón que le caía a Manu, balón que se va directamente fuera, bueno pues partido, que de momento no consigue nadie meter, en su, en su modo de juego, porque Nerva lo intenta, ya hemos visto como ha intentado, algunas triangulaciones, pero el equipo del Santa Bárbara está, trabajando bien para incomodar sobre todo, la salida de balón, ahora la perdía Álvaro, balón que lo juega, intentaba jugar el Nerva, el saque de banda para, los que hoy visten de negro, el Nerva Cruz de fútbol, está pues, a cinco puntos de esos puestos, que dan derecho, a la liguilla de ascenso, por tanto ya, hay que amarrar los partidos, sobre todo los de casa, ahora el lanzamiento, del dorsal número cinco Manu, se fue por encima, del marco que defiende Adri Lozano, juega Cris, Cris con Javi Fernández, la pone bien, para Ale Alonso, con el exterior del pie, y ahí toda la ventaja es para el guardameta, protegía el balón, el central Kika, la pareja de centrales, Kika Iván, por parte del Santa Bárbara, que de momento no está teniendo excesivos problemas, ahí corría Óscar, con Dani Álvarez, el balón es saque de puerta, saque de puerta, Óscar, el futbolista número diez, del Santa Bárbara, está en todo momento, presionando, basculando, por toda esa zona, de ataque, del equipo del Santa Bárbara, y está siendo, por el momento muy incómodo, para los futbolistas del Nerva. Va a sacar el guardameta, Adri Lozano. Ahí va Adri, saca con pierna derecha, el balón que intentaba llegar a Anguera, tocó antes Álvaro, ahora Juan José, ese, ese, Edu, hay falta de Edu, bueno, Edu no nos lo habían dado, sí, sí, aquí está, dorsal número veintidós, Edu, ha hecho la falta, el balón que lo va a poner en juego, el equipo de Rojo. Nerva en la ida, ganó allí en Santa Bárbara, sin hacer, un muy buen partido, pero sin embargo, consiguió ganar, y eso es lo que hay que hacer hoy, conseguir los tres puntos, y seguir aspirando a todo, porque además, ya decimos, que en esos puestos de promoción, hoy hay enfrentamientos directos, y podemos pescar, si conseguimos, amarrar los tres puntos de aquí, bueno, que bien el envío de Anguera, buscaba ahí, creo que era Tamimi, Adesa Tamimi, balón se va a saque de puerta, ahí el míster del Santa Bárbara, señor Antonio Barranco, conocido en el mundo del fútbol como Peque, es el hombre que se hace cargo de este equipo, que hoy visita el complejo deportivo Antonio Galindo, Nerva que ha tenido problemas, porque había algunos futbolistas, que por, cuestiones, personales, y de viajes, pues han llegado prácticamente, con la hora justa, de empezar el partido, casi sin poder entrenar, era el caso, de Juanma, el caso también de, de algún, de otro futbolista, creo que era Edu, pero finalmente, pues aquí están, y ya, bueno, pues han podido formar, la partida inicial, el saque del guardameta, ahí intentaba controlar, Manu, el balón se fue fuera, saca al Nerva, sacaba rápido, pero la volvemos a perder, Manu la pone arriba, es Dani Álvarez de cabeza, saltaba Álvaro, a ver quién se queda la pelota, uno y otro, final, el saque de banda, para los de rojo, va a sacar Juan José, Juan José, ahí la ponía, era el capitán, Javi Guzmán, que intentaba ese, ese centro, que llegó, pues sin problema, las manos del guardameta, Dani Álvarez, tocando, para Gualia, este tocando de primera, hay que circular rápido, otro balón que perdemos, el balón a la derecha, ahí corre Álvaro, Álvaro intentaba buscar, ahí llegaba Manu, se mete bien ahí al cruce, Javi Fernández, mandando el balón fuera, pero es increíble, la cantidad de veces, ahí atrás, que a la hora de sacar el balón, perdemos, balones fáciles, que te pueden provocar, que te cojan a contrapié, y que te den un disgusto, claro, el balón ahora será para el Nerva, bueno, pues así, como que no quiere la cosa, estamos ya en el minuto, 13 y medio, de esta primera parte, de este partido, de la tercera andaluza, entre el Nerva Club de Fútbol, y el Club Deportivo Santa Bárbara, Santa Bárbara, que, bueno, con incidencia también, de los hombres de medio campo, que tratan de adelantar líneas, para achicar también, y ahí lo tiene, que fiquen, donde tiene puesta la línea, la línea de cuatro, el Santa Bárbara, y está robando, con demasiada facilidad, los balones, al conjunto nervense, que no acaba, de encontrar, la vía, para salir de ahí, ahora, el pelotazo de Edu, tiene que intervenir, Cristian de cabeza, para Dani Álvarez, pero allí, vuelve a presionar, otra vez Álvaro, y de ahí nos salimos, miren, la línea de cuatro, donde está, en el medio campo, la línea defensiva, del Santa Bárbara, en pleno medio campo, ahora, no es bueno, el envío de Gualia, sobre Javi, que es, falta, favorable al Santa Bárbara, bueno, pues se está haciendo, desde luego, muy incómodo, el equipo, del Santa Bárbara, en esto, en este primer, cuarto, de partido, está preparado, Álvaro, mini barrera, de dos hombres, del Nébaro de fútbol, ahí está Álvaro, allí al remate, está Guzmán, Óscar, saca de cabeza, bien, Cristian, el balón, que lo vuelve a tocar, el Santa Bárbara, se va a perder, por línea de fondo, pero, no salimos de ahí, es que no salimos de ahí, estamos teniendo muchos problemas, para circular el balón, y para tratar de salir, lo hemos conseguido, en esa acción, en la que Anguera, le mandaba el pase a Tamimi, pero, miren, vean, ahí está otra vez, la presión rápida, del equipo del Santa Bárbara, y los problemas, para salir con la pelota de ahí, hasta el punto, que la volvemos a perder, hombre, evidentemente, aguantar, lo que está haciendo el Santa Bárbara, aguantarlo, los 90 minutos de partido, no es fácil, porque el físico, a medida que vaya avanzando el partido, puede ir mermando, pero, ahora mismo, está siendo muy incómodo, para nosotros, a ver si ahora, salimos, juega Lillu, Lillu, tocando para Ale Alonso, el balón, que le puede llegar a Walia, ahí, metió la cabeza, Kika, es falta, favorable, al Santa Bárbara, bueno, el choque, ha sido, absolutamente fortuito, Kika, metió la cabeza, para intentar, despejar, y, Walia, en el intento de llegar al balón, le hizo, la falta, afortunadamente, el futbolista de Santa Bárbara, que se recupera, y ahí va a jugar, el guardameta, José Ángel, va José Ángel, le pega con pierna derecha, ahí tocó, Cristian, balón que llega hasta, va a sacar el Nérvago de fútbol, Dani Álvarez, a ver si estiramos un poco, y salimos de ahí, juega Javi, Javi Fernández, intentaba buscar a Lillu, que penetraba por banda izquierda, otra vez balón fuera, para sacar a Ale Alonso, ahí está Óscar ya presionando a Dani, para que el balón no lo pueda jugar hacia atrás, Lillu, Lillu, la pone arriba, y la protege con el cuerpo, Walia, mete el pie, Juan José, es balón para el Nerva, así poco a poco, como en el rugby, vamos avanzando yardas, y nos vamos quitando un poco, la presión del equipo rival, bueno que balón para Anguera, Anguera le pega, ahí estaba, el máximo goleador de la categoría, que en cuanto tiene la más mínima oportunidad, arma la pierna izquierda, la intención era buena, bueno la pierna izquierda de Anguera, es un auténtico cañón, y a veces cuando se está atascado, el recurso de lanzar desde fuera, pues puede ser importante también, bueno ahí esto parece, fútbol playa, ahí a ver quién la echa abajo, ahora Lillu, la pelea con Álvaro, es balón, para el Nerva, para sacar Lillu, Lillu buscando a quién pasar, buscando a quién pasar, porque la presión, es casi de hombre a hombre, ahí ahora intenta llegar a Anguera, y falta a Anguera, bueno pues el colegiado del partido, que acaba de advertir a Walia, Walia le estaba protestando alguna acción, el árbitro pues ya le ha molestado verbalmente, le ha dicho que ni una más, va a sacar el Santa Bárbara, balón que pone arriba, intentaba llegar a Álvaro, otro balón, pues se pierde directamente, y ahora vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, saque que tiene que hacer el Nerva de banda, todos uno a uno, achicando la salida, y haciendo que el Nerva o la pierda pronto, y la recuperen, con muchos problemas para salir, ahora se la queda de esa Tamimi, Tamimi la pone para Javi, vamos a ver ahora si les podemos coger, el envío de Javi, tocó en Iván, dorsal número 22, Iván mandándola fuera, pero esta vez, al menos hemos conseguido, dar tres pases, y meternos en campo, había opciones, serias de, de llegar a la meta contraria, balón, ahí suelto, bueno vaya, vaya saque, vaya saque, vaya saque, ahí se la quitó ahora de encima, Dani Álvarez, balón que se queda, el Nerva de fútbol era Edu, Dani Álvarez, balón que puede recuperar Oscar, Oscar con la pelota, sigue Oscar, sigue Oscar, no lleva a nadie, lo tiene que hacer todo, calzuela y falta, falta sobre Oscar, falta, creo que ha sido de Cristian, está reclamando tarjeta, el banquillo del Santa Bárbara, la acción de Oscar, bueno, le acompañaba por la derecha, creo que era Álvaro, pero ya se metió en una especie de melé, y en la que solo le quedaba, pues intentarlo él, hacerlo todo él, y finalmente ha sacado una falta, pues bastante interesante, una falta bastante interesante, a favor del Santa Bárbara, que repito en estos primeros minutos, que trabajo de intensidad, y de presión está haciendo este equipo, barrera del Nerva Club de Fútbol, hay que tener mucho cuidado, un envío bastante franco, le pega, se va directamente fuera, no fue bueno, el envío, el saque de falta, se perdió desviado, vuelve a jugar el Nerva Club de Fútbol, y ahora otra vez la volvemos a perder, es Álvaro, Álvaro saca ese, no sé si centro chup, que se pierde por encima del palo, Dios, cuántos problemas, ahora mismo somos un libro de matemáticas, estamos llenos de problemas, es que, no estamos sabiendo gestionar, esa presión que está haciendo, otra vez la recuperan, otra vez la recuperan, ahí la luchaba Javi Fernández, bien, Ale Alonso, Ale Alonso apoyándose en Anguera, Anguera, ahí no puede controlar, no fue bueno ahora el control, se pierde el balón por lateral, y de verdad que, estamos teniendo bastantes problemas, para salir con balón jugado, estamos echando de menos, evidentemente, las incursiones por una y otra banda, en el Nerva sobre todo, estamos muy acostumbrados, a las subidas de Juanma, hoy por ejemplo, el toque sutil de Gordillo, Gordillo no está, por acumulación de tarjetas, hay cosas que hay que intentar solventar, de la mejor manera posible, los demás detrás, un más cerca y detrás, bárbaro, bajado, va Manu, la hostia, atento Javi, A ver, bueno, 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 que estábamos hablando, decíamos que había jugadores, que tenían problemas para llegar a la hora, uno de ellos ha sido Juanma, que es uno de los que estamos echando en falta, con esas incursiones por, por su banda, parece que no llega a estar todavía, no sé si podrá llegar para jugar, en otras fases del partido. Va a sacar Lilu, Lilu, se apoya otra vez, ahí está Óscar, Óscar, poniéndola a la derecha, para Álvaro, lanzamiento de Álvaro, se va afuera, Mena, 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 el 18, ¿quién era? Adrián Ventoso, vamos aquí verificando, que efectivamente, como no, Juanma no ha podido estar, pues, no teníamos el dorsal número 18, Adrián, el dorsal número 18, que está cogiendo aquí, allí el carril izquierdo, en la defensa, balón arriba, ahí saltaba Wall, y vamos a ver si puede llegar, Lilu, ahí Lilu luchando con Kika, cae al suelo, no se pita nada, ahora sí, el árbitro del partido para, parece que se ha hecho daño, el futbolista, del Neuvaru de fútbol, los jugadores, Kika, concretamente, del Santa Bárbara, diciendo, que no lo ha hecho nada, ahí, parece que ha sido el golpe, posible encontronazo, ya parece que el futbolista, Lilu, se recupera, y estamos, como diría aquel, la verdad, si tuviera que hacer un análisis, de lo que llevamos, el partido está muy enfangado, es que no, es que estamos muy, muy atascados, nos está creando, muchos problemas, la presión, del Santa Bárbara, ahí está Lilu, apoyándose, en Edu, hasta dos jugadores, rápidamente van por la pelota, ahí la tocaba Chema, Chema para el capi, para Guzmán, cuidado, cuidado con ese balón, al centro, Oscar, la que ha tenido Oscar, la que ha tenido Oscar, en ese envío, de la izquierda, creo que era Francisco José, el que, le daba el envío, desde la izquierda, Oscar llegó, pero llegó bastante forzado, balón se le fue arriba, tocó, en última instancia, en un futbolista del Nerva, y el, córner, que lo va a sacar, Juan José, para el Santa Bárbara, balón, que vuela arriba, y llegó, de cabeza, otro, otra oportunidad, de remate, para el equipo, del Santa Bárbara, sido, esta vez, concretamente, Adrián León, el Nerva, otra vez, que trata de sacarla, otra vez, que, tenemos problemas, vuelve la presión, del Santa Bárbara, toca Oscar, apoyándose de primera, cayó al suelo, el Capi, Javi Guzmán, no se pitó nada, ahí, con pierna derecha, se la quita de encima, el guardameta, José Ángel, Lillu, madre mía, qué balón, si es que esto parece, esto parece, fútbol playa a veces, ahora Anguera, el que intentaba llegar, metió, el pie, Kika, mandando el balón fuera, hay que, hay que tener paciencia, yo creo que el Nerva, es capaz de hacer mucho más, de lo que le estamos viendo, ahora mismo, verdad que se está encontrando, un partido muy incómodo, pero esta presión, que está haciendo, el equipo del Santa Bárbara, yo entiendo que, a medida que vaya avanzando, el partido, bajará, porque, mantener ese ritmo, de hacer casi un marcaje individual, hombre a hombre, es complicado, bueno, ahora bien, Dani Álvarez, al corte, saque de banda, viene Javi Fernández, de aquí a hablar con, el míster, ha sido falta, que va a sacar el Nerva, Dani Álvarez, la pone arriba, a ver, ahí metía la pierna, Adri Ventoso, cuidado, ahora el envío no es bueno, el despeje del, futbolista del Santa Bárbara, con el exterior, Lilo buscando a Gualia, y el saque de banda, para, Lorte Rojo, para los visitantes, vuelve, a protestar Gualia, que va a tardar un telediario, en tener tarjeta, porque además el árbitro, que se lo ha dicho ya, en varias ocasiones, cuidado, Javi Fernández, despejando, de cabeza, va a sacar, Juan José, intentaba meterla, para el Capi, a esa hora Oscar, Oscar, Oscar intentaba, mandarla para Adrián León, el dorsal número 8, es falta, pondrá el balón, en movimiento, el equipo del Santa Bárbara, se incorporan, en este tipo de jugadas, ellos tienen hombres, muy corpulentos, el caso, del dorsal número 22, Iván, Kika, que suelen subir, este tipo de jugadas, para buscar, posibles remates, está ahí preparado Álvaro, Álvaro, el que toca directamente, a puerta, gol, el gol, 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 de Álvaro, gol de Álvaro, gol del Santa Bárbara, estábamos, esperando un envío, sobre, el corazón del área, para buscar algún remate, pero Álvaro, la pone directamente, a puerta, nada pudo hacer, en el guardameta, Adri Lozano, el Nerva, que se pone, por detrás, en el marcador, cuando estamos, en el minuto, 30, de partido, el 0-1, golazo de Álvaro, en el, lanzamiento de falta, y, bueno, pues, yo creo que, ha sido, nos ha pillado, por sorpresa, a todos, creo que, todo el mundo, estaba esperando, que pusiera el balón, para buscar, algún posible remate, pero, ha debido ver, no sé si la posición, del portero, o que lo ha visto claro, y ha tirado a puerta, y, bueno, pues ha marcado, un golazo, esa es la verdad, 0-1, toca remar, contra corriente, bueno, pues hay que, seguir, hay que estar ahí, hay que intentarlo, ahora, lo que no tenemos que hacer, es, tener ansiedad, querer acabar, por la vía rápido, tenemos muchas cosas, que solucionar, y que, todavía se puede poner, más complicado, ahora, con el 0-1, pues el, Santa Bárbara, estaba, cómodo, haciendo esa presión, cuidado, el balón, va a llegar, hacia el guardameta, al final, es el, dorsal, número 16, el que se la quita, de encima, pues, Francisco José, saca el Nerva, Anguera, apoyándose, ahí con sus compañeros, vamos a ver, si podemos salir de ahí, otro balón, que perdemos, otro balón, que salía, imposible, contragolpe, claro, el equipo del Santa Bárbara, ahora se la puede llevar, Lilu, no, no pudo, el balón se fue, pues, la verdad, es que, no pinta bien esto, saca el Santa Bárbara y prolongó de cabeza, Javi Guzmán, Dani Álvarez, a Dani Álvarez ya corría allí, Oscar, para hacer la presión, Adri Lozano, tocándola con Adri, Adri Ventoso, intentando salir el Nerva, viene hasta el medio, ahora es Javi Fernández, el envío de Javi Fernández para Gualia, bueno, ahí fuera de juego, fuera de juego, la normativa dice, que no se puede pitar, hasta que la jugada esté acabada, pero eso claro, en los sitios donde hay bar, que después se puede ver, aquí no hay bar, aquí no hay bar, aquí, si ahí fuera de juego, lo pitas, y ya está, a riesgo de que el árbitro se haya podido equivocar, en el fútbol de primera división, se deja seguir la jugada, luego se reclama, se ve el bar, y si la posición es correcta, pues se deja, y si no, se anula el posible gol, ahí está Oscar, Oscar, trabajo, está haciendo Oscar, un trabajo muy importante, Oscar Álvaro, Dani Álvarez, ya va a presionar Oscar, y la quedó Iván, no fue bueno, ahora Anguera, y falta, falta sobre Alejandro Anguera, vamos a ver, todos nos encomendamos, al máximo goleador de la categoría, a ver si le puede caer alguna, el árbitro contundente, diciéndole a unos y a otros, que se callen, ya tiene avisado a varios, tanto de uno como de otro, por las reclamaciones, así que, no duden que en cualquier momento, pueden empezar a sacar tarjetas, está preparado Cristian, Cristian, Cristian la pone arriba, despejó, creo que era Kika, balón que le vuelva a caer, al omnipresente Oscar, Oscar circulando, ahora la perdió, la recuperaba Javi Fernández, es Edu, que la pone arriba, balón para Desa Tamimi, Tamimi saca el centro, es Saque de Puerta, Saque de Puerta, y desde el minuto 30, gana el Santa Bárbara, 0-1, con gol de Álvaro, tras lanzamientos de falta, se coló, inapelable, en la meta de Adri Lozano, que nada pudo hacer, balón al medio, para Edu, Edu luchando con Álvaro, toca atrás para Javi, Javi la pone arriba, vamos a ver si puede llegar a Desa, balón, que termina en los dominios, del guardameta, José Ángel, bueno pues estaba bastante nubladito, ha salido solo ahora, balón por arriba, balón que caía hasta con nieve, del fuerte patadón, que venía desde mucha altura, ahí, bien Lillu, intenta llegar Tamimi, Tamimi con hasta tres jugadores, hay falta, falta sobre Tamimi, el árbitro reclama, estaba reclamando balón, bueno pues este tipo de faltas, está Ale Alonso, bueno de haber sido, de haber sido un poquito más cerca, Ale Alonso, en la otra parte, Anguera también tiene, buen golpeo, pero aquí, aquí hay que buscar, ponerla, ahí al corazón del área, a ver si podemos encontrar, algún remate, ahí va a tocar, Ale Alonso la pone arriba, nada, balón, mansamente, votando, llega, a las inmediaciones del guardameta, ahora ha habido ahí otra, otra trifulca del área, creo que está en el suelo, creo que es Cristian, que está, protestando algo, se levanta Cristian, bueno, ahí ha quedado otro aviso, del árbitro, el árbitro, con el balón en juego, lo que es un bote, que el Nerva no ha disputado, ahí saca a José Ángel, de espuelas, se la quita de encima, Dani Álvarez, Ale Alonso, no puede llegar, Gualias, falta, bueno, venía de fuera de juego, Gualia venía de posición antirreglamentaria, de ahí que, la jugada, pues queda, invalidada, bueno, pues el reloj sigue avanzando, estamos en el 38 ya, de esta primera parte, que se ha puesto muy complicada, ahí la pone Iván, le puede llegar, y fuera de juego, fuera de juego, de Álvaro, la banda derecha, es muy interesante, la banda derecha, de aquí de Santa Bárbara, con, Juanjo, que tiene recorrido, también con Álvaro, cuidado, fuerte patadón, era Kika, mandando el balón fuera, saca el nero a Eslilu, con Javi, cuidado con el bote, es que además el campo no ayuda tampoco, porque cualquier balón que te viene botando, pues controlar esos botes es muy complicado, el campo está prácticamente con las heladas que ha habido en los últimos días, pues está, bueno, están muy malas condiciones, esto es el tiempo, peor tiempo ahora, para los céspedes naturales, bueno, pues entramos en los últimos minutos de esta primera parte, el resultado sigue siendo desfavorable para el Nerva Club de Fútbol, perdemos 0-1, con el gol de Álvaro, ahora tienen que entrar las asistencias, hay allí un futbolista del Santa Bárbara, tendido en el terreno del juego, esperemos que se recupere, obviamente aquí esto ya forma parte del partido también, en cuanto a cómo tienen que gestionar los minutos de partido, dependiendo del resultado, evidentemente, para eso luego deben de estar los colegiados, de añadir el tiempo que crean y estiven oportunamente. Decimos, estamos ya en el 40 de esta primera parte, partido que era de vital importancia que el Nerva hoy pudiera exhibir buen juego, pudiera conseguir los tres puntos, coger confianza, pero de momento, no están saliendo bien las cosas, y habrá que esperar, queda todavía un mundo, queda la segunda parte, todavía podemos ver muchas cosas en este partido, pero lo que seguimos viendo es que el Nerva no está cómodo, en lo que está planteando el Santa Bárbara, de presión, de ahogar la salida del balón, ahora otro balón que se pierde, era Álvaro, la pone a Óscar, Óscar con el balón, se va ahí de uno, sigue luchando con Ale Alonso, Óscar sigue haciendo todo tipo de regates, calzó, y bueno pues yo creo que le ha perdonado, esta vez le ha perdonado la tarjeta amarilla a Ale Alonso, el duelo ahí de los dos dorsales, número 10, y Óscar tiene una movilidad, está trayendo loco a todo, además va la presión en la salida del balón, se mueve por derecha, se mueve por el centro, y otra vez las asistencias del Santa Bárbara, atendiendo a uno de sus futbolistas, habrá que recuperar algo evidentemente, en lo que es esta primera parte, bueno pues ya se recupera Óscar, que al ser atendido tiene que salir del terreno de juego, y entrar cuando se lo autorice otra vez el colegiado del partido, ahí la pone, era Chema el que mandó ese lanzamiento, finalmente el balón lo embolsa Adri Lozano, vamos rápido, fuerte patadón de Adri, Wally intentó prolongar hacia la izquierda para Anguera, ahora se lo queda Cristian, Cristian conduciendo, la manda aquí a la izquierda para Lillu, Lillu con la pelota, presionado por Juan José, ahora el que la robaba era Iván, ahí corre Álvaro, bien, bien al corte, Dani Álvarez, esto tiene momentos que son inenarrables, pelotazo para un lado, un pelotazo para otro, y es complicado, no sé si ha habido un gesto de algún futbolista del Santa Bárbara, que puede tener algún problema, no sé si es Álvaro, no Álvaro no, Juan José creo, que estaba indicándole, vamos a ver, a ver qué pasa, entonces es que yo no lo entiendo, o sea, aquí en lo que sería la grada de fondo, por llamarlo de alguna manera, no puede haber público, allí tampoco, entonces, ¿qué hacemos? ¿partidos a puerta cerrada? No sé, no sé, Adri, yo es que, es que no sé, yo no sé si ustedes han visto, alguna vez las instalaciones, por ejemplo, que hay allí en Santa Bárbara, que no sé si ahora, estarán remodeladas, o tendrán césped artificial, hace tiempo que no, lo veo, pero aquí el campo de Santa Bárbara, era un campo en el que, se metía una presión siempre, muy importante, el público estaba prácticamente encima, y aquí que hay pistas de atletismo, que aquí, pues nos mandan, poco menos que a ver, el partido desde, desde otro campo, no sé, que probablemente el árbitro tenga sus razones, yo no voy a decir que no, ¿no? Y que probablemente, a lo mejor igual, aquel público que está allí, pues debería estar en la grada, pero es que está por detrás de las vallas, es decir, que no está metido ahí en el campo, esto es una historia que vivimos siempre, de hecho hay, árbitros que llegan y ya del tirón, te dicen que no puede haber gente, en la grada de aquí detrás, que no puede estar, no sé, bueno, yo he llegado a ver, cómo estaba, a una señora, que venía aquí, a hacer su ejercicio, a andar por la pista, y echarla, es decirle que no podía andar, en fin, esto es tremendo, pero vamos a centrarnos en el partido, que está ya, en los últimos minutos de esta primera parte, balón para Edu, para Ale Alonso, Ale Alonso, tocando para Dani Álvarez, cuidado, cuidado, que allí está presionando otra vez Óscar, al final hay que quitarse el balón de encima, y mandarlo fuera, cuidado, vamos a ver Óscar, Óscar, uy, ahí estuvo a punto de, haber encontrado posición de disparo, el capitán Javi Guzmán, estamos, muy inseguros, muy imprecisos, sacando la pelota, muy incómodos, con la presión que, que nos están haciendo, ahí saca, balón, ahí botando, cuidado, cuidado que le puede llegar a Óscar, Óscar, que está en todas, está el balón para, para Juan José, el envío de Juan José, se fue, muy desviado, vuelve a jugar el Nerva, ruido de fútbol, vuelve a presionar en Santa Bárbara, ahí a punto, ahora de perderla, Cristian, sale de uno a dos, y ahí, posible, creí que le iba a sacar tarjeta, mira, creí que le iba a sacar tarjeta, por esa acción, de Óscar, de Óscar, bueno, pues hemos entrado ya, estamos ya en minuto y medio, por encima de los 45 de la primera parte, aunque le cae, bueno, cae el suelo, anguera, hay falta, anguera que se duele, madre mía, es que los gestos de dolor de anguera, los hemos escuchado desde aquí, y estamos en la otra parte, en la otra posición, el futbolista del Santa Bárbara, que se va, se quita de en medio, creo que era, bueno, estaba reclamando la posible tarjeta, no sé si me parece que había sido, lo salió número 16, Francisco José, bueno, pues, esperemos que Anguera se recupere, porque, sería una baja importante, la verdad es que los gritos de dolor, lo hemos escuchado desde aquí, desde nuestra posición, Anguera protestando, protestando al colegiado, este hay que evitarlo, es que de un problema, lo único que podemos hacer, es un problema mayor, el árbitro no va a dar marcha atrás, lo que ha pitado, bueno, pues la falta que la va a poner en juego, el propio Anguera, el hombre que recibía la falta, es el que la va a votar, a ver si podemos buscar, algún remate ahí, en el corazón del área, cuando estamos ya por encima del tiempo, de la primera parte, balón que va a llegar, a las manos, del guardameta, José Ángel, cuando yo he ido, también me han insultado a mí, ahora va el otro compañero, y insultan, bueno, pues ahora otra vez, tema sobre la grada, ahora ha venido, desde el banquillo, del Santa Bárbara, decir que también le están insultando, va a ser el segundo aviso, que va a hacer el árbitro, al delegado de campo, bueno pues señores, aquí hay de todo, el árbitro que otra vez ha venido, a llamar la atención, sobre la gente que está en la grada, de allí enfrente, por detrás de la valla, y esto es el cuento, de nunca acabar, y ahora cartulina amarilla, para José Ángel, que también estamos intentando ahí, de ganar su tiempo, y al final, el guardameta, del Santa Bárbara, que ha visto, la cartulina amarilla, tarjeta amarilla, para José Ángel, y a todo esto, pues estamos ya, pues cinco por encima, de la primera parte, de los primeros 45 minutos, ahí sacó ya el guardameta, José Ángel, tocó de cabeza, Cristian, toca de cabeza también, Iván, el balón le puede llegar, ahí la corría Álvaro, tiene que meter el pie, Dani Álvarez, mandando el balón fuera, el balón que se va a córner, que va a sacar, Juan José, casi creo que va a ser, la última acción, de la primera parte, José despejada de cabeza, Ale Alonso, ahí viene Tamimi, Tamimi la pone hacia nadie, toda la ventaja, para los futbolistas, del equipo visitante, corre calles, Adri, y ahora sí, termina la primera parte, final de los primeros, casi 50 minutos, y con el resultado, Nerva 0, Santa Bárbara 1, gol de Álvaro, lo que ocurra, en la segunda parte, se lo contaremos, bueno pues, esto es lo que necesitamos, balones, muchos balones, y que podamos encontrar, puertas, de momento el único balón, a entrar a la puerta, nuestra, va a comenzar, la segunda parte, todo preparado, recuerden, al término, de los primeros, casi 50 minutos, el resultado, es de 0, 1, a favor, del club deportivo, Santa Bárbara, que con un gol de Álvaro, pues se ponía por delante, en el minuto 30, bueno pues, hay un cambio, en el Nerva, como decíamos, Juanma no había podido llegar, por unos problemas, de última hora, ya está aquí, por tanto hay cambio, se va al dorsal número 18, Adri Ventoso, y, entra Juanma, del que esperamos, esas cabalgadas, por la banda, bueno vamos a ver, ahí intentaba prosperar, Liluca, el suelo, no se pita nada, el balón que lo juega, Guzmán, van apoyándose, el capitán ahí, con su compañero, con Chema, ahora, se la quita, en medio, era concretamente, Francisco José, balón que se va fuera de banda, es Francisco José, el que, va a sacar, de banda, ha intentado buscar, al dorsal número 8, a Adrián León, Adrián León, luchando ahí, el balón con, varios jugadores, corta de cabeza, bien, Iván, vamos a ver, si le puede llegar, el esférico Anguera, Anguera, que prácticamente, hoy no ha tenido, ninguna oportunidad, a ver si le cae, alguna franca, al máximo goleador, de la categoría, dice, el asistente, que el balón, es para el Nerva, que el último, en tocar, fue, Manu, de ahí, que sea balón, para, los que hoy, visten, de negro, que de momento, no nos está trayendo, demasiada suerte, la equipación, bueno, Ale Alonso, la pone bien, intentaban sacar, el centro, no es fuera, fuera de juego, ya se había metido, en posición, antirreglamentaria, y el balón, es para los, de rojo, va cayendo, la tarde, en este complejo, deportivo, Antonio Galindo, con esto, va cayendo, también, la temperatura, ya hemos visto, algún pingüino, y algún oso polar, por ahí, por la pista de atletismo, habrá que prepararse, que vamos a hacer, ahí va a sacar, Francisco José, lateral izquierdo, en el lateral derecho, está Juan José, el dorsal, número 7, ahora cayó al suelo, Cristian, Cristian, se disculpa con él, futbolista, Adrián León, juega el Nerva, ahí está Dani Álvarez, Dani Álvarez, como no, Oscar presionando, Nerva, que la intenta jugar, ahí tenemos, lo que nos ha faltado, probablemente, en la primera parte, ese carril, con Juanma, la auténtico, corre caminos, del conjunto local, Cristian, otro balón, que perdemos ahí, se la queda Oscar, Oscar, la pone para Guzmán, Guzmán, saca el centro, centro para, bueno, fuera, fuera el juego, de todas maneras, Adrián León, se le fue fuera, pero, era fuera de juego, probablemente, el envío que le hacía, a Javi Guzmán, estaba, el futbolista, por delante del balón, bueno, pues, ahí sigue atacando, otra vez, el Santa Bárbara, es que, tiene jugadores muy corpulentos, a veces se la llevan, a trancas y barrancas, en este caso, el que, tentaba, progresar, era Manu, y el partido, pues, parecía que habíamos visto al Nerva, con un poquito más de viveza, en los primeros segundos, pero, el Santa Bárbara, sigue jugando lo mismo, que es, presionar la salida de balón, intentar recuperar pronto, y el Nerva, pues, que sigue como principal problema, que el esférico, no le dura su poder, prácticamente nada, ahora era Javi Fernández, luchando ahí con, Oscar, el balón es para, el Nerva, saca rápido, el conjunto local, despeja, la defensa del Santa Bárbara, el balón se pierde, por lateral, a defensa del equipo de Santa Bárbara, que está formada, pues, con Francisco José, aquí, en el lateral izquierdo, Kika e Iván, como centrales, Juan José, en el lateral derecho, bueno, después por arriba tienen a, a Chema, Javi Gutiérrez, y Manu, en el medio campo, con Adrián León, y arriba, pues, Oscar y Álvaro, que son los hombres, que sobre todo, en la presión, Oscar está haciendo un trabajo, muy importante, y a partir de ahora, pues, entramos en la película, que de cada vez que vamos a remolque en el marcador, ahora, los minutos para uno van a pasar muy rápidos, para otro, se van a hacer eternos, y recordamos, para quien se incorpore ahora a nuestra sintonía, que el Nerva ya es que no puede tener más resbalón, porque cada partido que juega es una final, sobre todo, los que tiene que disputar aquí en casa, hoy, aquí ante el Santa Bárbara, la semana que viene, el Nerva tendrá que ir a Aracena, después recibirá a la Herrerías, que es otro coco, que está ahí, en esos puestos, es decir, que hay una papeleta importante, y, amarrar los tres puntos de hoy, es lo que te puede hacer, soñar con posibilidades, de meterte en esa promoción de ascenso, hoy, hay también muchos enfrentamientos directos, de los que dependiendo de los resultados, si somos capaces de ganar, nos podemos beneficiar, ahora intentaba salir, Anguera, estaba ahí, creo que ha sido apitado falta de Manu, balón otra vez, suelto ahora, el balón, este es que es un corre calle, pelotazo para un lado, pelotazo para otro, ahí corre ahora Oscar, vamos a ver, no, creo que pueda llegar, habría necesitado un scooter, para llegar, a ese balón, por banda izquierda, y el Nerva, que no acaba de encontrar el camino, para poner cerco a la portería contraria, en un partido que desde primero, ahora está verdaderamente atascado, ahora ha caído al suelo Chema, se ha hecho daño, el futbolista del Santa Bárbara, allí está Juanma, Juanma deja que salga el balón, vamos a ver, el árbitro de momento para el partido, para que se recupere Chema, el dorsal número 11, del equipo, de rojo, el saque de banda para los locales, lo hace Juanma buscando a Dani Álvarez, como no, allí está Oscar presionando, ahora se anticipa también, Juan José, lateral derecho, además recibió la falta, es balón, otra vez para el Santa Bárbara, y no conseguimos prácticamente, pasar de medio campo, estamos teniendo, muchísimos problemas, con esa avanzadilla, con esa presión, que hace, en la salida de balón, el equipo de Santa Bárbara, vamos a ver, balón dividido, ahí tocaba después la anguera, balón se lo quedó, es Francisco José, ahí balón para el Nerva, hay que sacar rápido, claro, ahí está Lillu, vamos Lillu, avanzó en metro dos, se apoya en Tamimi, Tamimi consigue irse de Iván, el intento de centro, que toca en Kika, y es córner, a favor del Nerva, a ver si, al menos, en una acción a balón parado, conseguimos un remate, conseguimos poner, cerco a la meta contraria, y que les pongamos, un poco más nerviosos, allí va Anguera, que es el que va a sacar, Anguera con pierna izquierda, ahí llegaba Dani Álvarez, y es otro córner, ahora en el otro sitio, en la otra banda, y allí, el que va a sacar ahora, es Ale Alonso, Ale Alonso, otra vez ahí, la subida de Cristian, aprovechando su corpulencia, vamos a ver a Cristian, le cayó el balón, es Anguera, Daniel Álvarez fuera, a ver, otro córner, está Dani Álvarez, en el terreno de juego, Dani la ha tenido, ha metido ahí, el pie arriesgó, se ha llevado el golpe, el balón se fue desviado, pero tocó en última instancia, en algún futbolista, del Santa Bárbara, Anguera, preparado otra vez, para votar el córner, tercero consecutivo, en estos minutos, de la segunda parte, Sanguera, ya parece que se recupera Dani, están ahí para un posible remate, está Gualia, está por ahí Tamimi también, Cristian, balón, arriba, despeja José Ángel de Puños, llega Dani Álvarez, y es falta, falta, bueno, bueno, ha habido falta, sobre este tema, falta a favor del Santa Bárbara, ha habido protestas airadas, por parte de algún futbolista, del Nerva, hay que tener cuidado, en este aspecto, porque el árbitro, ya en la primera parte, había amonestado verbalmente, a varios futbolistas, diciéndole que a la próxima, le sacaba la tarjeta, saca José Ángel, balón, cortó de cabeza Lillu, el balón para Tamimi, Tamimi, no se la puede llevar, ante Kika, balón para el conjunto local, otra vez en la banda, Ollana Anguera, Anguera pisando el balón, intentaba el pase de espuela, final, otra vez, se va, balón fuera, otra vez, Anguera por los suelos, las protestas de Anguera, al colegiado del partido, cuidado, cuidado, que, está a punto de llevarse la cartulina, Anguera, la verdad, es que no está nadie contento, con el arbitraje, de Javier Cole, Javier Cole Gutiérrez, que es el árbitro, de este partido, que además, en la primera parte, en varias ocasiones, había venido aquí, a buscar el delegado de campo, para quitar a la gente, que está en la banda, y partido, que a medida, que va avanzando, y el cronómetro, los minutos van pasando, pues evidentemente, esto se va a ir calentando, y si el Nerva consiguiera empatar, esto se pondría, al rojo vivo, a falta ahora, para el Nerva, la va a botar Anguera, José, atento bien, atento, no coges nada, ahí va Anguera, saca Anguera, saca Anguera, Cristian, bueno, 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 esa es, una de las jugadas, que el Nerva, hace, en muchas ocasiones, el lanzamiento, buscando en los córneros, en esas faltas botadas, buscando la envergadura, de Cristian, esta vez, sí, consiguió llegar, prolongar el balón, pero estuvo acertado, el guardameta, José Ángel, otro balón, que vuela, y otra vez, el cancerbero, del Santa Bárbara, haciéndose con el balón, esto se anima, por lo menos, ahora, tocamos, al timbre, de la meta contraria, ahora, cuidado Juanma, cuidado Juanma, ahí está, Álvaro, es fuera de juego, sí señor, venía de fuera de juego, el autor del tanto, en la primera parte, Álvaro, juega, Ale Alonso, Ale Alonso, la pone a la parcela central, ahí cortó, Francisco José, el que tocaba de cabeza, era Álvaro, Otra vez, Francisco José, adelantándose, en todas esas balones, ahí en la zona, meridional y demás, es que se nos, se nos adelantan siempre, bien Daniel Álvarez, ahora toca Edu, balón, hay mal el despeje, de Kika, y tiene que salir, el guardón está José Ángel, bueno, dos minutos y te viene, va, aprieta un poco, parecía que se había salido, del área, pero evidentemente no, bueno, pues, otra vez Edu, a ver, balón a la izquierda, le puede llegar aquí, el balón a Adrián León, Adrián León, aguantando la pelota, protegiendo con su cuerpo, al final toca, el balón, el Lillu, es córner, jugadores como Adrián León, como Kika, en algunas acciones, en el, ahí en defensa, con jugadores corpulentos, el caso también de, de Javi Guzmán, el capitán, saben proteger con el cuerpo, el balón, y eso, es difícil, quitarles, la bola, a un futbolista que la protege, y que tiene ese cuerpo, además, claro, bueno, ahí está Juanma, falta sobre Juanma, va reclamando una posible falta de Manu, el dorsal número 5, una posible tarjeta, la falta, así la ha pitado, balón para Cris, ahí está Cristian, no la perdamos ahí, se la queda, el capitán Guzmán, la pone para Álvaro, Álvaro no puede controlar, afortunadamente, juega Javi Fernández, el balón allí, a la banda izquierda, ahí está Juanma, él corre caminos, que intentaba buscar a Tamimi, otra vez, la pelea, entre Juan José, lateral, hay falta, creo que ha habido un desplazamiento, indebido, del dorsal número 7, sobre Javi Fernández, la metió codo, y eso es lo que ha pitado, el árbitro del partido. Bueno, pues, Lilu, bueno, qué balón, había caído ahí a Lilu, pero no lo pudo controlar, no nos sale nada, ahí día en los que no sale nada, lo va a sacar, es Francisco José, ahí buscando a, bueno, Javi Guzmán, balón para Óscar, Óscar la pone para Guzmán, ahí está el capitán, Javi Guzmán, saca el centro raso, Álvaro, que no llegó a rematar bien, casi la meta, hasta sin querer, menos mal, que ha perdido un poco la verticalidad, y no ha llegado a conectar, porque la jugada era, clara no, lo que va después, otra vez, ahí está Álvaro, Álvaro, intentaba sacar el centro, se la quita de encima el Nerva, cuántos agobios, cuántos agobios, en este partido, suerte ha habido ahora, que bueno, perdió la verticalidad Álvaro, cuando llegaba el remate, el envío fue buenísimo, la jugada entre Óscar y Javi Guzmán, Javi Guzmán sacó, ese pase al centro, y al final, ¿qué ha pasado? y al final, ¿qué ha pasado? Javi, ¿qué ha pasado? ¿Tiene el pinganillo puesto? ¿Tiene la misión clarísima? ¿Es que no te olviden, o mejor lo tenían el otro? ¡Arlista! ¡Arlista! ¿Qué ha pasado? ¡Arlista! ¿Roy a quién? ¡Arlista! 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 Bueno, pues, tarjeta roja, igual ya. Por si éramos pocos, pues parió la abuela, ¿no? ¿Qué decía aquel? Tarjeta amarilla Agualia, y el Nerva, pues, por detrás, en el marcador, y se va a quedar, en inferioridad numérica. bueno, ¿sabes? Pero no, pero no es agresión, no le querió dar. Pues yo creo que es claro, hemos escuchado al propio Agualia, decir, como que evidentemente, que sí, que le ha dado, que le ha dado un golpe, pero que no ha querido darle, que no ha sido agresión, que ha sido algo fortuito, y el árbitro del partido, el señor Cole, eh, Cole Gutiérrez, pues, le ha sacado la cartulina roja. Por tanto, lo dicho, si cuesta arriba estaba esto, ahora encima nos meten el turmalet. Eso ya, 0-1, y vamos a tener que afrontar, lo que queda de partido, con un hombre menos. Bueno, vemos que el Santa Bárbara, está preparando, por algún cambio, está por ahí Ismael, preparado para salir, en cuanto se le indique, el colegiado, y la noticia es esta, que en ese golpe, según Gualia, fortuito, bueno, ha tenido intención de darle, pues se ha producido la expulsión, la cartulina roja, al futbolista del Nerva Club de Fútbol. Se saca ya, la falta y despeja, Cristian, Francisco José, puede haber fuera de juego, ¿no? Sí, fuera de juego, de Javi Guzmán, y a todo esto, pues, entramos ya, en el 19 de partido, cuando va a haber cambio, ya está preparado aquí Ismael, vamos a ver quién es el futbolista que sale, va a ser Óscar, el que ha causado una paliza, pero brutal, presionándolo todo, corriendo por todas las partes, y ahora su entrenador le oxigena, ahí está, le felicita, el trabajo que ha hecho Óscar, ha sido, tremendo, y ha entrado Ismael, el dorsal número 25, ahí va Lilo, vamos a ver si puede llegar, a sacar el centro, despeja la defensa, del Santa Bárbara, Javi luchando con Ismael, el balonazo, de aquí, de allá, me la quito de encima, el balón, que llega hasta las inmediaciones, de Adri López, Adri, con pierna derecha, tiene buen golpeo, el guardameta, ahí toca de cabeza, ahora, Francisco José, balón fuera, va a sacar Anguera, Anguera con Cristian, este otra vez para Anguera, el balón de Anguera, a la parcela central, para Edu, Edu con Lilo, fuera de juego, bandera arriba, del asistente, fuera de juego de Lilo, va a sacar, el equipo del Santa Bárbara, que aprovecha ahora, para estirar líneas, balón que se va directamente, fuera, Edu, Edu luchando, ahí se va Edu, no ha podido haber falta, perfectamente, ha podido algún desplazamiento, Francisco José, Mena, el entrenador de Nerva, que ahora, lo que está reclamando, es que, a cada momento, ellos que pueden, pues, tratan de alejar el balón, de tomarse todo el tiempo que puede, evidentemente, lo que haríamos nosotros, si estuviésemos ganando, esto, no deja de ser, fútbol, esto es así, bueno, nos falta ahora, la va a votar, Adrián León, Anguera, que sigue hablando con el árbitro, bueno, y, seguimos aquí con la historia, espérate, porque, creo que tenemos otra vez, historia con la grada, el asistente de allí, que llama, al colegiado, mira, mira, tenemos enfrentamientos también, Cristian, Cristian, que se va a intentar calmar, a su padre, y algún aficionado, que está teniendo alguna, historia, esto no debe de ocurrir, nunca hombre, es que, es que esto no debe de ocurrir, nunca, no podemos entrar, en esas cosas, y no estamos hablando, de quien tiene o no tiene razón, sino que, no hay que entrar, en este tipo de, de historias, y de juegos, bueno, el masajista, te la tiene liada, desde allí, desde allí, te la tiene liada, la verdad es que, ahí, en el banquillo, en el banquillo, del Santa Bárbara, la historia está complicada, ha echado el delegado de campo, vamos a ver, si llega la tranquilidad, esto no beneficia a nadie, el partido tranquilo, que manera de calentar un partido, coño, bueno, si es que, estamos hablando, de que si el partido, se ha calentado, pero se ha calentado, y uno de los que van calentados, precisamente, pues, yo, me gusta hacer el juicio de valor, yo estoy aquí, para contar lo que pasa, y no para entrar, en ninguna historia, pero, es verdad, que ha habido dites y guiletes, de una parte y de otra, que son, perfectamente, ahorrables, ya son, la asistente, que tenemos aquí, nuestra banda es muy joven, y es verdad, que los banquillos, está pasando de todo, y sobre todo, tengo que decirlo, y lo digo, sin ningún tipo de historia, el masajista, del Club Esportivo Santa Bárbara, se le está teniendo tiesa, con, con, varias personas, vamos, pero que, son cosas que pasan, uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra, pero lo que no podemos perder, la cabeza, a todo esto, se va a reanudar el partido, habrá que descontar mucho, desde luego, Sante, Sante, ya ha hecho, cuidado, el lanzamiento, ahora, el lanzamiento, de Juan José, que, cogía una parábola, que daba miedo, parecía que se colaba, bueno, pues a todo esto, y según he estado yo aquí, pues, con el cronómetro, esto habrá que descontar, mínimo, cinco o seis minutos después, claro, seis minutos, bueno, pues, estamos en el 24, de juego real, 18, en fin, cuidado, ahora vamos a ver, toda la ventaja, cuidado, Guzmán, menos mal, hasta tres con uno, Ismael, Javi Guzmán, el capitán, el dorsal número 8, Adrián León, se quedaban solos, y Adri Guzmán, afortunadamente, que la, perdón, sí, Adri Guzmán, el capitán, Javi, Javi Guzmán, que finalmente la ha echado fuera, ahora le puede llegar a Anguera, tiene que salir el guardameta, del Santa Bárbara, cuidado, cuidado, otro Riffi Raffi, ahora entre Lillu, y Adrián León, cuidado, ahí va Javi Fernández, Anguera, que intentaba devolver, después de primera, calza los temas, ahí falta, Joder, que partido, esto es de patio, de colegio, de verdad, hay momentos en los que, es verdad que a veces hay dites y diretes por parte de uno y de otro, pero también es cierto que el comportamiento del masajista del Santa Bárbara se las está teniendo tiesas con muchas personas, es verdad que la gente de la grada, increpa, que hace cosas, pero la gente de la grada, si tuviéramos que parar el partido, cada vez que alguien en la grada dice algo, con cualquier partido, no se jugaría, y con esto no quiero ni criticar, ni señalar a nadie, yo cuento lo que veo, bueno, ahí está el balón, lo va a jugar Anguera, esta sí es una posición para Anguera, a ver si puede armar su pierna izquierda, el máximo goleador de la categoría, barrera de hasta cuatro futbolistas, por parte del Santa Bárbara, Anguera, ahí va, le pega a las manos de José Ángel, saca rápido el guardameta del Santa Bárbara, despeja bien Edu, el balón para Javi, Javi con Lilu, Lilu, vamos a ver si puede de tacón mandarla para Anguera, Anguera trata de buscar a la otra margen, ahí está Tamimi, Tamimi la pone, a ver si la puede controlar, Cristian, al suelo, otra vez que se pita, que se pide falta, el árbitro que no pita nada, balón que le llega a Ismael, Ismael le está pidiendo la bola aquí, y Ismael se hartó de balón y la mandó fuera, menos mal que Ismael no ha visto a Adrián León que estaba aquí solo, pero solo, solo con la una, Adrián, perdón, Ismael al final, lo quiso hacer todo, y mandó el balón directamente fuera, va a haber cambio, en el Nerva, está preparado Lolo, Lolo, chaval jovencísimo, todo un futuro por delante, y vamos a ver, se va Ale Alonso, Ale Alonso, dorsal número 10, entra el 14, Lolo, partido que se va calentando, será lo único que está calentando, el partido, porque luego, frío es morrocotudo, Lástima, a ver si pudiéramos conectar, bueno, si el Nerva de Ceblego, tal como está el partido ahora mismo, si el Nerva consiguiera el empate, ahora, los minutos finales, iban a ser tremendos, vamos, a ver, hay que creer, hasta el final, todo es posible, ahí está, Cristian que la pone arriba, con el cuerpo, y controlando, protegiendo, Ale Anguera, con calidad, luchando con uno, con dos, tocó en Francisco José, en última instancia, el balón es para el Nerva, el Lolo, Lolo con Lilo, Lilo y Lolo, vamos a ver si se puede sacar el centro, no, el saque de puerta, bueno, ya hay una cosa, y es que, ya esa presión de la primera parte, sigue existiendo, pero ya no es tan agresiva, entre otras cosas, ya no está Oscar, y porque el físico va jugando, claro, ahí va, Juanma, intentaba llegar, metió el pie, Kika, balón que se va afuera, es otra de nuestras bazas, las subidas de Juanma, por aquella banda, y a ver si, sobre todo, conseguimos, llegar y, y tener conexión, encontrar, ser capaces de filtrar, algún pase, y ahora, desde luego, ahora mismo, está, todos unos y otros, muy contrariados, por la labor arbitraria, el partido no es fácil, cuando se entra en esta dinámica, fácil no es, bueno, cuidado, allí va Álvaro, Álvaro con la pelota, saca al centro, menos mal, Dani Álvarez, gol, gol en propia puerta, de Álvaro, bueno, Álvaro es el que remata, Dani Álvarez, el que intenta, despejar, y cae el segundo, cuando estamos en el 30, de la segunda parte, bueno, 0-2, en el 30 de la primera parte, nos cayó el primero, en el 30 de la segunda, nos cae el segundo, gol en propia puerta, desde luego a veces, pone un circo, y te crecen los enanos, es que, cuando no salen las cosas, no salen, y ya está, y aquí, bueno, el pase de Álvaro era claro, buscando, algún rematador de frente, Dani Álvarez, que intenta abortar la jugada, mete el pie, y la bola, que acaba dentro, convirtiéndose, en el 0-2, para el Santa Bárbara, y ahora sí, se pone esto, muy complicado, estamos a 14 minutos, que serán casi 20, porque habrá que descontar, por lo menos, 7 u 8, porque, de juego real, de los 30, llevaremos, pues no sé, 20 si acaso, pero, lo normal, lo que pasa en este tipo de partidos, y en este tipo de, de enfrentamientos, cuando hay muchos parones, muchas historias, ahora, por ejemplo, hay que volver a parar, para atender a Dani Álvarez, que parece, que se ha hecho daño, en la jugada, que terminó, con el, balón, en propia puerta, ¿no? Que hay veces, que cuando, las cosas vienen enfiladas, vienen enfiladas, y el Nerva, hasta ahora mismo, a falta de, 14 minutos, más lo que haya que descontar, estamos, 0-2 en contra, con un hombre menos, en fin, desde luego, el guión, no está siendo, el más halagüeno. Bueno, vamos a ver, creo que el que se va es Lillu, y va a entrar Juan. Se va Lillu, entra Juan García, y esto, ya, pues es complicado, va a sacar, de centro, el Nerva, el de fútbol, lo sacó Anguera, hay que levantarse, hay que intentar, por lo menos, echar hacia adelante, sabemos que es muy complicado, ahí está Desatamimi, el balón, a córner, favorable al Nerva, allá va Anguera, en la, allí en el ataque izquierdo, conforme avanza el Nerva, de aquella zona, sacaba Ale Alonso, que ahora no está, en juego, por tanto, lo saca Anguera también, balón para Lolo, el equipo del Santa Bárbara, que se la quita de encima, Edu, Edu mandando a su portero, Álvaro presionando, todavía le queda fuerzas, para presionar, juega Lolo, Lolo y Edu, al final la pierde, la pierde, se la lleva, el Santa Bárbara, menos mal, que otra vez, no estuvieron acertados, Adrián León, en el pase a Javi Guzmán, ha habido algunas contras, como para haber matado el partido ya, pero definitivamente, va a haber cambios, se recupera Daniel Álvarez, ya está en el terreno de juego, se va Álvaro, entra en su lugar, el dorsal número 2, volante, a sacar precisamente el hombre que acaba de entrar, Adri volante, que saca, ahí prolongaba de cabeza Ismael, se la quita de encima a Dani Álvarez, el balón, allí corre Anguera, pero, prácticamente, era muy difícil poder llegar, a aquella acción, ahí está, es Juan José, Juan José, le queda Juanma, vamos Juanma, a ver si podemos avanzar, es Tamimi, Tamimi tocando otra vez para Juanma, Juanma con Tamimi, y es balón para el Nerva, es un 0-2, es el peso del partido, es que estamos con un hombre menos en esta segunda parte, muy complicado, balón que cuelga el Nerva Cruz de fútbol, le intentaba llegar Juan García, se la queda Guzmán, el capitán, auténticos choques de trenes ahora, entre Guzmán y Cristian, el árbitro que considera que ha sido un choque fortuito, un choque entre los dos, edu, Cristian, Cristian recibe la falta, sí, sí señor, sí es falta, hombre, la falta de, de Adrián León, que mete rápidamente balón en el terreno de juego, estamos ya en el 36, pero repito, aquí nos tendremos que ir, pues entre 6, 7 minutos por encima, como muy poco, ahora Ismael que toca bien, para su compañero, la pone arriba, la puede recibir Ismael, fuera de juego, fuera de juego, pero de 12 metros, vamos, 12 metros fuera de juego, y además Ismael, por protestar, no sé qué, se deba cartulina amarilla, vamos, que estaba trabajando allí, las naves de coja de la escoba, ha visto que era fuera de juego, es que no, no sé qué se protesta, que evidentemente, que los chavales, los futbolistas están, las pulsaciones a 300, pero, bueno, era muy claro, fuera de juego, era muy claro, ahí la pone Cris, arriba, despeja, el Santa Bárbara, el balón será de banda para el Nerva, rápidamente se acaba a Edu, hay que volver a sacar, va a haber cambio, bueno, se va a ir el dorsal número 8, León, Adri León, va a entrar el número 14, Lázaro, Lázaro, Balón, juega ahí la baja, Anguera, Anguera le pega, nada, 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 es que de verdad, yo hacía mucho tiempo que no había un partido, con más diálogo, con más historia en los banquillos, es que, es tremendo, bueno, pues saca, Santa Bárbara y saca Ismael para Lázaro, el recién entrado, y Dani Álvarez, lo que hace es, mandarla fuera, será córner, para el equipo que visita este complejo deportivo, Antonio Galindo y que de momento gana 0-2, va a sacar Ismael el córner, la pone aquí para Lázaro, Lázaro con Ismael, saca al centro, despeja Javi Fernández, balón ahí, votando a ver quién se lo queda, es Lolo el que intentaba quedárselo, se lo lleva Lázaro, Lázaro ahí, al final se encontró, ese balón lo que hizo fue darle hacia adelante y casi, se convierte en una jugada de peligro, Adri López, Chema que tocaba, bueno, balón otra vez fuera de juego, otra vez protestará, claro, pero si es que ha sido clarísimo, dos fueras de juego clarísimos, lo ha protestado de manera irada, Anguera, Javi, Lázaro y Edu, Edu al final no puede controlar, otro balón que se va, y esto ya, el titular es este, cuando algo nos sale, nos sale y punto, Cris, balón que llega a las manos de José Ángel, José Ángel ve a los hombres más adelantados, balón que juega Cristian, Cristian con Lolo, Lolo, Daniel Álvarez se la tiene que quitar de encima, el pase era un regalito, ya es nada, ya es más de corazón que con cabeza, Javi Fernández, Javi la pone arriba, intentaba buscar allí a Juan García, y es, bueno, el árbitro dice que no, que no se puede sacar, a ver en qué termina todo esto, pero que se va para el guardameta, cartulina amarilla, expulsión, segunda amarilla para el guardameta, José Ángel, por tanto, roja, y no tienen portero de recambio, José Ángel, que se va con la segunda, bueno, 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 que parar esto, hombre, el portero que está muy ofuscado, que se las está teniendo piezas con todo el mundo, el portero que ha sido expulsado, y luego pues el problema lo tiene ahora el equipo del Santa Bárbara, que desde luego creo que no tiene portero de reserva, vamos a hacer cambio del portero, ¿vale? ¡Manu! ¡Manu! ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? A mí me calientan el cuerpo, yo le tengo que salir con, ¿no has visto? Bueno, pues, a ver cómo solucionan esto de la portería, ¿qué hago yo? Tiene que quitar a un futbolista de campo, evidentemente va a ser el dorsal número 5, que está ahora en su sitio, tú claro que voy a... Manu es el que deja su sitio al guardameta, que va a hacer de guardameta, no se llama, pero Farru, Farru, Farru es el que va a entrar de guardameta, guardameta reserva, Farru, que además es persona que estaba en el banquillo y ha tenido rifirraces con, bueno, con varios. a todo esto vamos a centrarnos en el partido, vamos a ver si podemos meter algún gol, ahí está preparado, creo que es Cristian el que le va a pegar, le pega, balón se va, no, cuando no sale nada, no sale nada, se va a la esquina, balón de córner que va a sacar a Anguera, Anguera, vuela el balón, Cristian de cabeza, afuera, nada, hoy te puedes llevar, hoy te puedes llevar cinco días jugando y no entra nada, efectivamente Farru que ha salido de guardameta suplente, ya por las trifulcas que había tenido el banquillo, tiene una cartulina amarilla, juega Ismael, Ismael la intenta de poner para Guzmán, Guzmán, buena la parada de Adri Lozano, otra más que ha tenido el Santa Bárbara, el asistente del portero expulsado, que sigue ahí teniéndose las piezas con todo el mundo, pues ya el asistente le ha tenido que advertir, de que si sigue con ese comportamiento, le van a caer más partidos de sanción, además del que ya tiene por la expulsión. ¿Usted lo que tengo que hacer? ¿Me mandaste al jugador antes que estaba pulsado? ¿Vale? No lo cambolesco lo de este partido, ¿qué quieren que le diga? Lleva a Lolo, Lleva a Lolo, Lolo, jugando con Javi Fernández, ponen el balón para Tamimi, Tamimi no puede llegar, saque de banda, se pide balón, se ha puesto, y esperen a que cuando acabe no haya alguna historia entre uno y otro conforme van a los vestuarios. Partido absurdo, luego el partido no ha tenido tampoco jugadas violentas, no ha tenido nada, es más, de expresiones, de protestas, de uno que se enfrenta verbalmente al otro, cosas que no deben ocurrir nunca, pero bueno, lo vemos aquí, a diario. Y sobre todo hoy lo hemos visto, ha habido muchas cosas que si se hubiese estado pendiente, algunos no estaban en el terreno de juego. Vale, Anguera, ahí saca, vamos a ver si puede llegar Cristian de cabeza, ahora balón que le llegaba Daniel Álvarez, Edu, otra vez balón, fuera de juego, balón para el Santa Bárbara. Ya hemos entrado en recuperación de tiempo perdido, estamos ya casi en el 47, pero aquí quedan tranquilamente 5 o 6 minutos más. Va a haber cambio, se va a desatar a Mimi, entra Manuel. Daniel Álvarez, Anguera, el balón para el Lolo, Lolo, vamos a ver, puede llegar y fuera de juego. Fuera de juego, Cristian se echa las manos a la cabeza, dice que no, y otra vez, los dites y diretes. Miren, el guardameta, el que está ahora actuando de guardameta reserva, Farru, ha tenido enfrentamientos, durante el partido con muchos espectadores y con mucha gente, y claro que han hecho, todos los que estaban en la grada allí, se han ido atrás de la portería ahora, evidentemente, y esto, claro, lo que trae este tipo de cosas, ¿no? Y esto no debe de pasar, porque esto no beneficia al club, ni beneficia a nadie. Que no debemos de olvidar nunca que esto no es más que deporte, es un partido en el que a veces uno gana, uno pierde, que hay decisiones que puede que no te dejen contento, que se reclama, pero que no tiene que ir nunca más a mayores, y a algunas expresiones, insultos que hemos visto aquí, que no tienen razón de ser. Y no han venido precisamente, de los nuestros, y lo digo ahí, y repito, que no, yo no justifico a nadie, cuando hay jugadas, comprometidas, lo digo, independientemente del escudo, la camiseta de unos y de otros, pero hoy ha habido algún comportamiento aquí, absolutamente delegnable. Fin. La falta favorable ahora al Nerva, estábamos ya en recuperación de tiempo, evidentemente, partido que se ha puesto horroroso prácticamente desde, desde el principio, no estábamos cómodos, no salía nada. preparado, Cristian, y Anguera, para el lanzamiento de falta. Está Cristian, que es el que parece, que ha hecho talonamiento, como para, pegar la puerta. en el momento en que el árbitro lo indique, ahí va Cristian, Cristian, le pega a Cristian, y la parada de Farru. ¡Va Farru, va! ¡Tira, Lázaro, tira! ¡Arriba, adentro! ¡Va, volante, va! ¡Va! ¡Va, volante! ¡Otra vez, balón que se va afuera! Pues, repito, el partido de hoy, dependientemente de todo lo que ha pasado, de cruce, de palabras y acusaciones de uno y otro, ¡cuál! ¡El gol! ¡El gol ahora! Del dorsal número 14, Lázaro, que hace el 0-3, para el equipo del Santa Bárbara. De una jugada ya con el Nerva, ya prácticamente roto, otra jugada que viene por banda derecha, y que termina, con el gol del Lázaro, el 0-3, ya, en, en el descuento. Lázaro, que llevaba pocos minutos en el terreno de juego, ahora se ha ido Chema, y ha entrado otro más, ya para ganar más tiempo al crono, pues, partido, desde luego, para olvidar, en todos los aspectos, partido para olvidar, desde luego, no es el mejor producto que le podemos llevar a ustedes, en nuestra televisión municipal, éramos queridos llevarle una victoria de nuestro Nerva, hay un partido que hubiese tenido cosas vistosas, pero aquí ha habido nada más que enfrentamientos, dites, diretes, todo tipo de expresiones, el partido se ha calentado de una manera absurda, y esto no debe de pasar, no podemos, ante provocaciones y demás, no te voy a decir que las provocaciones vengan de un lado, aquí al final entra todo el mundo, todos nos calentamos, pero esto es un río revuelto, en el que pesca el que le ha ido el partido de cara, pues de primera hora, y todos estos parones, todas estas acusaciones, todas estas protestas, evidentemente, a quien le ha ido bien ha sido al Santa Bárbara, que, bueno, pues estamos ya, pues fíjense ustedes, en el 97, en el 97 de partido, perdiendo 0-3, Nerva con un 1-1, con un futbolista menos, con la expulsión de Gualia, bueno, ya se ha quedado equilibrado, porque, con la expulsión del portero, están ya 10 contra 10, pero ha sido ya casi, en el tramo final, del partido, un partido al que, no le debe quedar mucho, el árbitro que para otra vez, otra vez alguien ha dicho algo, y esto es el puñetero cuento, de nunca acabar, que nos vamos a llevar aquí, hasta el puente del 1 de mayo, que acabe esto ya hombre, esto ya son minutos de la basura, ya no hay que descontar nada, ya el partido ya, son tres puntos, para el Santa Bárbara, aquí ya esto, es prolongar una agonía innecesaria, y con lo caliente que están unos y otros, lo que puede es terminar de, bueno, como, miren, 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 miren las acciones, miren, es que en cada jugada, hay un rifirrafe, ahora se la han tenido Anguera, con Ismael, Ismael diciéndole de todo Anguera, es que esto es absurdo ya, esto puede acabar, como el rosario de la aurora, o sea que, el árbitro ya lo que puede hacer, es acabar con esto, sigue, y sigue, y sigue, centro desde la derecha, ahora que hacía volante, y el balón que se ha ido directamente fuera, y seguimos jugando, porque ha habido mucho que descontar, evidentemente ha habido mucho que descontar, pero que estamos ahora ya, 0-3, lo único que va a pasar, es que al final va a haber una trifulca grande, y vamos a tener aquí historias, que no queremos, cuidado el centro de Edu, la saca Juan José, el balón que se va directamente fuera, es Edu el que va a sacar, intentaba buscar a Cristian, Cristian ahí luchando, cae al suelo, otro rifirrafe, y final, finalmente ya de una vez por todas, esto termina, un partido para olvidar, absolutamente en todos los sentidos, que termina con el 0-3, a favor, del Club Deportivo Santa Bárbara, bueno pues, en el minuto 30, de la primera parte, marcaba Álvaro, en el 30 de la segunda parte, con un Nerva buscando, la igualada, una jugada que viene por la derecha, termina con gol en propia puerta, de Dani Álvarez, y el 0-3, que ha llegado ya en el descuento, cuando, esto estaba ya más que finiquitado, y ya había pasado absolutamente de todo, y esperemos que esto se quede ahí, porque repito, hay ánimos que están muy caldeados, ahora mismo, por todo lo que ha pasado, de enfrentamientos, entre unos y otros, entre jugadores, y algunos aficionados, miembros del banquillo, cosas, que no deben de ocurrir, jamás, bueno pues, esto es lo que ha dado de sí, victoria del Santa Bárbara, 0-3, esperemos, poder contarles algo diferente, en una nueva cita deportiva, muy buenas tardes.